Tenemos en cada momento la oportunidad de triunfar Alcanzar nuestras metas podemos con fe y voluntad Aunque largo sea el sendero, unidos podemos llegar A llorar un nuevo cielo para continuar Con empeño trabajar, al futuro podemos mirar Dialogar, compartir y brindar aquel ejemplo a los demás Con todo el amor forjaremos la felicidad del hogar El mañana que todos queremos La unión familiar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!